¡Hola chicos! Bienvenidos al canal Juguetes en Acción TV. No olvidéis suscribiros. Fijaros, hoy tenemos a Talula, Tommy, Chuchú y a los compañeros de mascotas. No están todos, pero casi todos. ¡Hola amigos de mascotas! Os hemos recogido hoy para daros un paseo con Chuchú. ¡Sí, sí amigos! ¡Que nunca lo habéis probado! ¡Ya veréis qué chulo es dar un paseo con Chuchú! Gracias Tommy, Talula y Chuchú. Soy muy amable por haber venido ya por nosotros y pasar un día juntos. ¡Sí! ¡A mí me gusta dar paseos por el monte! ¡Nos lo vamos a pasar! ¡Muy bien! Pues no se habla más chicos. ¡Vamos al tren de Chuchú! ¡Todos arriba! ¡Empieza el viaje! ¡Vale chicos! ¡Pasajeros al tren! ¡Subir a Chuchú! ¡De uno en uno! ¡Al vagón! ¡Gracias! ¡T ¡Vale, chicos! ¿Ya estáis todos? ¡Pues cerramos el vagón y vamos a dar un paseo! Mirad el sol como nos sonríe hoy. Hace un día soleado y con algunas nubes, pero es perfecto para dar un paseo. ¡Vale, chicos! ¡Hay delante algo que no me deja pasar! ¿Podéis bajar a mirarlo? ¡Claro que sí, Chuchu! ¡Ya voy a mirar! ¡Qué es lo que ocurre! ¡Tommy! ¡Tommy! ¡Ven a ver esto! ¡Ya voy, Talula! ¡Ya voy! ¡Ahí va! ¡Si es un elefante! ¡Chuchu! ¡No puedes avanzar porque tienes un elefante que está... ¿Qué te pasa, amigo? ¡Ah! ¡Me duele la pierna! ¡Y no me puedo mover! ¡Lo siento! ¡Vale, tranquilo, amigo! ¡Ahora vamos a hacer algo para solucionarlo! ¡Chuchu! ¡Tienes que esperar ahí! ¡No podemos seguir! ¡Vamos a avisar a la patrulla canina! ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¡¿Vamos a conocer a la patrulla canina?! ¡Por supuesto, GeekGed! ¡Siempre que tenemos un problema, les llamamos y ellos nos ayudan a solucionarlo! ¡Max! ¡Baja, baja, Max! ¡Vamos a conocer a la patrulla canina! ¡Aft, aft! ¿En serio? ¿Vamos a conocerlos? ¡Jolín! ¡Chicos! ¡Bajad todos! ¡Que no podemos seguir avanzando! ¡Eh! ¡Chicos! ¡Tenemos un inconveniente! ¡No tenemos hoy teléfono! ¡Nadie ha cogido teléfono para llamar a la patrulla canina! ¡Eh! ¡Squidpia! ¡Pío, pío! ¡Sí! ¡Necesitamos que vueles al centro de mando si les avises de lo que nos ha ocurrido, por favor! ¡Ves a avisar a Ryder! ¡Pero si ya no lo conozco! ¡Pío, pío! ¡No pasa nada! ¡Dile que vas de parte de Tommy Talula y le cuentas lo que ha ocurrido! ¡Vendrán a ayudarnos! ¡Pío, pío! ¡Vale! ¡Pues voy a buscar a la patrulla canina! ¡Hasta ahora! ¡Pío, pío, pío, pío! ¡Voy al centro de mandos! ¡Pío, pío, 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 pío! ¡Ryder! ¡Ryder! ¡Hay alguien aquí! ¡Ryder! ¿Sí? ¿Aló? ¿Quién me llama? ¿Quién eres? ¡Soy Sweet, pía! ¡Soy amigo de Tommy Talula! ¡Oh, oh, oh! ¿Y qué ha pasado esta vez? ¡Pues estábamos dando un paseo con Chuchú y ha aparecido un elefante que le duele mucho la pata y está en mitad del camino! ¡No se puede apartar! ¡Me ha dicho Tommy Talula que te pidamos ayuda! ¡Jejeje! ¡Por supuesto! ¡No te preocupes! ¡Espera aquí! ¡Tengo que juntar primero a la patrulla canina! ¡Hola Sky! ¡Mira! ¡Este es Sweet, pía! ¡Está con Tommy Talula! ¡Hola Sweet! ¡Encantado de conocerte! ¡Hola Sky! ¡Mucho gusto! ¡Somos los reyes de las alturas! ¡Bueno! ¿Y qué ha pasado? Me ha comentado Sweet, pía de que estaban paseando con Chuchú, Tommy Talula y ha aparecido un elefante herido en mitad de su camino Necesitamos apartarlo y llevarlo a que lo curen ¡Ah pues! ¡Buen plan! Mira Sky, nos va a guiar Sweet, pía y vamos a llegar a donde están Y luego tú con tu super mega gancho Vas a cogerlo y lo vamos a montar en Chuchú Para que él lo lleve al hospital ¿Qué os parece el plan? ¡Ju, ju, ju! ¡Me parece un plan muy bueno! ¡A mí también! Yo entonces os guío a donde estamos, ¿verdad? Eso es, Sweet, pía ¡Nos guías! Pues si todo está entendido ¡Adelante! ¡Patrulla Canina! ¡Rider! ¡Sky! ¡Están aquí! ¡Están aquí! ¡Hola Tommy! ¡Talula! ¡Chuchú! ¡Hola Tommy! ¡Talula! ¡Chuchú! ¡Hola Tommy! ¡Hola Raider! ¡Sky! ¡Hola Raider! ¡Sky! ¡Muchas gracias por venir a echarnos una mano! ¡De nada chicos! Como ya sabéis podéis contar con nosotros para vuestros problemas ¿Qué le pasa a ese elefante tan misterioso? Bueno chicos, antes os presento a todos los compañeros de mascotas ¡Aquí están! Tatu, Max, Git, Get, Mel Y bueno, ya conocéis a Sweet, pía ¡Ah! Y os le olvidabais uno ¡Aquí está! ¡Snowball! ¡Hola chicos! ¡Yo os conozco a todos! ¡Yo soy Raider! ¡Encantado! ¡Hola chicos! ¡Yo también! ¡Soy Skye! ¡Voy a ayudaros hoy! Bueno chicos, nos ponemos en formación Necesito que os apartéis y os metáis en los vagones En este delantero de aquí Y os explico ¡Tú Skye! Con tu super gancho Vas a lanzarlo Y Tommy Lo enganchará al elefante Luego lo levantarás Y lo vamos a poner en el último vagón del tren de Chuchu Y así Chuchu Lo podrá acercar al médico Para que le mire esa pata A ver qué le pasa ¿Entendido? ¡Sí, sí, ya! ¡Entendido! ¡Perfecto Raider! ¡Yo lo he entendido! ¡Vamos allá! ¡Pues vamos allá! ¡Empiezo! ¡Vamos Tommy! ¡Áta al elefante! ¡Skye! ¡Ya lo he apretado bien! ¿Seguro? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Vale Tommy! ¡Muchas gracias! ¡Apártate! ¡Que voy a levantar al elefante! ¡Vale! ¡Espera! ¡Vaya ya! ¡Lo dejo en el vagón! ¡Ok, Raider! ¡Ya lo he dejado! ¡Necesito que le desaten la cuerda! ¡Está bien! ¡Vamos Tommy! ¡Solo queda ya este paso! ¡Skye! ¡Skye! ¡Ya lo he desatado al elefante! ¡Vale! ¡Pues voy a aterrizar! ¡Skye! ¡Rider! ¡Muchísimas gracias! ¡Nos habéis ayudado! ¡Muchas gracias Raider Sky! ¡Ahora vamos a llevar este elefantito al hospital! ¡A ver qué le pasa! ¡Jejeje! ¡Chicos! ¡Ya lo sabéis! ¡No ha sido nada! ¡Siempre que tengáis un problema! ¡No dudéis en contactar con nosotros! ¡La patrulla canina os va a ayudar! ¡Y chicos! ¡Encantado de conoceros a todos! Amigos, si os ha gustado el vídeo no olvidéis darle a like Si quieres que te saludemos, deja un comentario con tu nombre y suscríbete Nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego amigos! ¡SAMOS!! ¡SAMOS!!! ¡SAMOS!!! ¡Gracias Raider ! ¡SAMOS!!! ¡SAMOS!!! ¡SAMOS!!!